Hola chavos, yo soy Egon y bueno, déjenme acomodar esto, siento que está un poco ahí, creo que ahí, ok, yo soy Egon chavos y bueno, hace un buen tiempo en el que no subía videos, pues la verdad es que estaba atareado con varias cosas de la escuela y entre esas cosas estaba yo rascándome los huevos a dos manos, así que no quería subir nada, pero bueno, ahora les traigo algo nuevo que es esto, que es el playable teaser de Resident Evil 7. Igual está, es cool, entonces el beginning hour, así que vamos a empezar, ya lo había jugado, bueno ya lo había visto, no lo había jugado como tal, entonces vamos a dejarles esto y no vamos a sacar el final básico porque el final básico es simplemente salir por la puerta por la que entran estos chavos, entonces vamos a tratar de hacer algo porque hasta donde tengo entendido se hizo una actualización, salió algo nuevo, entonces nadie sabe que, nadie sabe, bueno la verdad es que yo no he visto nada cerca de esto, que pasa en esos otros finales, porque supongo que debe haber más finales, entonces vamos a ver que tal, y espero que estén muy bien todos, y los que ya están de vacaciones, felices vacaciones. Por cierto, esta cosa está disponible desde el 9 de diciembre creo, tal vez para consolas Xbox, el 19 va a estar disponible para la PC. Si es que alguien no lo ha visto de mi canal, pues este, ahora es la oportunidad de que lo vean, está cargando y bien, este, pues vamos a ver que se puede hacer, que final sacamos, sin ver nada. Ok, nada más he visto lo básico de cuando salió el primer teaser, el primer teaser, entonces sal de la casa, ok. Ok, vamos a hacer esto de aquí, para tratar de agarrar el fusible, entonces checar arriba y ver lo demás, así que... Ok, aquí está el fusible, esto es para las escaleras, vamos a poner el fusible aquí, entonces ya está jalando lo demás. Ok, esto es así, entonces... Ok, se ve que hay algo en camina, pero en realidad no se ve a nadie, así que... Ah... Creo que hay algo en camina, pero en realidad no se ve a nadie, así que... Ledo falso. Entonces subimos. Vimos aquí. Chequemos si hay algo. Creo que no, más que maniquíes Maniquíes, está bien dicho Es el plural De maniquí Quién sabe Bueno Aquí ya no estoy tan seguro de que hay Aquí hay una puerta Entonces aquí hay otra puerta Tengo entendido que si contestas a ese teléfono Se acaba de nuevo el teaser Y que no voy a hacer eso Ok Esta cosa si no me recuerdo Se combina con esto Dice 5 invitados asesinados Pero donde nada Pero donde, nada que señale el lugar de que De sus lápidas Ok Checar rincones Eso si había Se había visto de Otros gameplays Misión de pistola Ok Pero y la pistola Ya ve el sótano Por ahí hay algo más Ay cabrón No sé si yo oíse ese ruido Si fue mi culpa que sonara ese ruido Si yo creo que si Entonces Ok aquí Ah esta es la puerta del otro lado que vimos Uy pinche maniquí wey Como llegaste aquí Ya estaba ahí el maniquí Ay Dios Si si me sacó de anda Y otro maniquí Entonces Hay algo por acá Ese es un helicóptero Timbrela Nada por aquí Nada más No Bueno Acá ya no hay nada ¿Verdad? Entonces El maniquí si me sacó de anda Eh no No les voy a mentir Estos maniquíes no estaban así Al principio Si no mal recuerdan Estaban Alderbees volteados Ok entonces Vamos para abajo Aquí tal vez debería de haber algo más Ok Se abre esta madre Si no me recuerdo Ok bueno Entonces no Vamos a ver si La llave que tomé Nos sirve Acá Aquí está En lo personal Yo no he visto nada de aquí Así que Vamos a ver que Se cerró la puerta sola Vamos a ver que hay Un baño Más munición de pistola Y la pistola ¿Qué es eso? Es una bota ¿no? Aquí se escucha como que Se mete el aire Una bicicleta y sangre No hay agua Parece que aquí podría encajar algo Ah ni idea Vamos a ver que pedo Aquí está oscuro como Culo de mono Era la expresión Ok ¿Qué es esto? Ya ¿Qué que hay? Aquí no hay nada Genial Ok Y tengo dos balas Bien vergas Para que me van a servir Dos balas Ay cabrón ¿Estamos bajando Un sótano? No seas cabrón No se ve nada Ok ¿Qué onda? ¿Qué hay algo? Gansúa Oh ¿Se acuerdan que allá arriba se Sí, sí, sí Creo que hay una Madre que no se puede abrir Así es que vamos a abrirla Porque No es que uno sea culo ¿Verdad? No es que a uno le dé miedo ¿Verdad? Asomarse ahí Aquí es el baño Ok Tal vez con esa madre Podemos abrir acá Si recuerdan Esta madre no se abría Ahí que hay Oh Un hacha Entra el perro Ahí es la salida Para acabar rápido El Juego Así que no Yo creo que no Ya traemos un hacha Hombre Perro Con esta Ahora sí Ya me siento más seguro Aunque este tipo La verdad es que corre Medio curiosón ¿Eh? No querré Si tú que digas Uf ¿Cómo corre este? Ok Cuaderno en blanco Y que se combinará Con No sé Tal vez encontramos Una pluma O algo Ok Aquí ya nos Ya me ubiqué Hace rato Si no le agarraba Nada de forma Ok Aquí como muebles Aquí es Echaron esa madre Oh Creo que esto Creo que tengo una idea De dónde podríamos usar eso Está trabado ¡Ay cabrón! No sé ¿Qué pedo? ¡Órale! ¡Chido! Rape Train ¿Por dónde salgo? ¿Qué es esto? ¿Llave del ático? ¡Ay cabrón! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué? ¿Y si te abres? ¡Uy! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué pedo con este cabrón? ¡Uf! El ático ¿Qué es? Ah esto es lo que ya Ya abrimos A ver ¿Qué? ¿Qué sacamos? ¿Se acuerdan que en el baño Aquí había como ¿Esto? Sí ¡Ay cabrón! Sí Ah ¿Qué? ¿O sea qué? ¡Mira! Sobres papu Una fusquí Sacias cabrón ¿Creen que? O sea tiene dos balas Wey Tiene Tres balas ¿Creen que con tres balas Nos pongamos Nos podamos Poner al pedo? ¿Estás creen? Mira Vamos a intentarle Vamos a intentarle Llave del ático Ok A ver A ver A ver Aquí Entrábamos No O sea ¿Cómo le equipamos? Así Ok ¿Dónde está esa madre? No se pueden patear Ok Aquí no hay nada más Este pedo está oscuro De madre ¿Será que? ¿Será que desapareció el monstruo? ¿Dónde estás cabrón? ¿Cómo que desapareció? ¿La muñeca? Ok No hay nada por aquí Escuchó como que se abrió una puerta ¿No? ¿Qué dicele? ¿Se podrá tumbar? No Creo que no Pues ni modo Vámonos de aquí Vamos a Al techo A ver qué onda Al techo blanco Oh mira ¿Se pueden agarrar? Sí Ok Eso no lo había visto Así que Es bueno prestar atención A los detalles Mira Aquí hay más O sea Yo creo que te dan Como lo suficiente Para Ay Dios Ok Esto no Nunca lo había visto Supongo que es malo ¿Aquí quedamos? ¿Qué era? Ah sí Ya me acordé Ya me acordé Ok Ok Eh Ya traigo fusca ¿Qué? Aquí había Unas cajas O sea Es Lo más usual En Resident Evil Romper cajas Esos pinches maniquíes No sé ustedes Pero Ponen nervios ¿No? Ok Nuestro personaje Está tosiendo Supongo que ya Le dien su madre Al Al teaser Entonces La verdad El ático No era Pura casualidad Igual Y Estamos cojando No era la de aquí Entonces ¿Qué pedo? Aquí hay otra caja No había nada ¿Sí? No Aquí hay otra caja Nada Este botón de basura ¿Qué? ¿Puedo saltar? Siete ¿Qué hubo? ¿Este se puede romper? Sí Munición de pistola Hombre Me ha traído Para ser El niño sicario Y la verga No Pues no Ok Según yo No había dos de estas ¿Eh? Oh Se pueden romper Los maniquíes Ok Entonces ¿Qué? ¿El foco Lo podremos Creo que no Igual le fallé Pero Vamos a ver Aquí ¿Qué onda? No Pues no ¿Qué? Ah ok Se supongo yo Que me infecté De algo Me infectaron No sé No sé No sé No sé Terror continúa Final infectado Ok Entonces Hay más finales Ok Supongo No sé Supongo que estuvo bien No sé ¿Ustedes qué opinan? Pues bueno Este Yo creo que esto sería todo Si quieren que saquen Los demás finales O algo así Voy a investigar Como no hay problema Entonces Este No sé ¿Ustedes qué opinan? Déjenme aquí abajo Lo que ustedes opinan Déjenme un comentario De que sí Quiero ver los demás finales Lo más probable Es que Pues lo pueda hacer En transmisión en vivo En un stream Eso estaría chido Entonces así que Bien Ok chavos Pues yo soy Egon Y sin nada más que decir Pues pásense a checar Los videos de mi primo En inglés El reto De hecho Oh mira Saludos a Cami A O O Que este Es el Elaya Y a Mario Ok Pues bien No se olviden De que ya pueden Descargar el teaser Este Lo pueden ver En donde ustedes quieran Lo pueden descargar En Cualquiera de las dos consolas Ya sea En Playstation O en Xbox One Que es mi caso Entonces pues Sin nada más que decirles Chavos Chequen los videos Del canal Si les gustan Videos en inglés También ahí puede haber Entonces Yo soy Egon Chavos Y nos vemos después No se olviden de comentarme Aquí abajito Si quieren ver Los demás finales En un video O si los quieren ver En una transmisión en vivo La cual podría luego Subir a nuestro canal De Twitch Entonces Sin más que decir Adiós chavos Yo soy Egon Y ahí se ven